Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona moviendo sus caderas al pasar ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la negra caderona ¡Hey, hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona ¡Hey, hey, hey! Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona caderona ¡Hey, hey, hey! ¡Caderona para allá! ¡Caderona! 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 ¡Caderona!